Cuatro a seis meses hembras, pelo cortón. Por favor, tomanse informe a todas las personas que van llegando a este momento de la exposición que no han hecho la violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos el grupo completo, acabadas de terminar las individuales. Cinco perras en pista. Arrancan así la categoría. Primero y segundo puesto. Las dos ejemplares. Y segundo puesto. Terce lugar este. Sonido. Un tapar esto. ¿Qué pasa? Felicitaciones a todos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.